¡Suscríbete al canal! Y distribuye, devolver Es una maravilla, ¿vale? Vamos a bajar un poco el volumen, ¡Dios! Vale, volumen de la música ¿Por qué la música en los videojuegos está siempre tan alta, tío? Voy a bajar todo un poco, ¿vale? Pero sobre todo la música, tío Es muy buena la música, me está gustando Pero está todo muy alto, tío Vale, opciones de juego, idioma, dificultad ¿Cómo que dificultad fácil? ¿Por qué no me deja cambiar la dificultad? ¡Fácil tu puta madre! Yo no juego un juego fácil ni en que me paguen ¡Quítame esto! ¡No me deja! Más de FPS, épico, épico, ok Nueva partida ¿Por qué no me deja cambiar la dificultad? Habrá que empezar Pues bueno, Trek to Yomi es un juego muy cinematográfico ¿Vale? Creo que relata la vida de un Ronin Creo que es un Ronin O un Samurai, no sé Hacia X, ¿vale? Es en 2D o 2,5D Muy bonito Creo que está en blanco y negro Es un Haga en Slav Juego de aventura, desplazamiento No es roguelike No es RPG Creo que es un juego, pues, lineal De principio a fin Que tiene, pues, sus momentos Bastante épicos No sé mucho más La verdad que no he indagado mucho en este videojuego La música sigue estando altísima, tío Pero estoy convencido de que nos va a sorprender a todos ¿Vale? Nueva partida ¿Qué es esto? Para quienes quieran disfrutar de la historia del juego Kabuki Para quienes quieran disfrutar de la historia y de la batalla Para quienes busquen un desafío Esto es fácil, esto es normal, esto es difícil, ¿no? Bushido Me jodas Yo fácil no juego ningún juego ¿Qué pone ahí, gente? Suscríbete con Twitch Prime, ¿no? A mi canal de Twitch Ah, suscríbete a mi canal de YouTube Aquí pone Aquí en medio Suscríbete a mi canal de YouTube Apóyame en Patreon ¡San Churo! Esto es imagen real Sí, ¿no? Tampoco alto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si se puede ver así, no se puede ver si se lanistra Tampoco alto Ahora, se hace Hájime Hájime ¡Sá! ¡Sá! ¡Já! ¡Sá! Cuidado, eh No, no es caliente, viejo Moverse arriba Ah, vale Ataque potente Y puedo combinarlos, supongo Rotación Me baja la resistencia, vale Eh Relájate, crack ¿Cómo hago el contraataque? Ah, ahí está O sea, con un clic Mierda, me ha reventado la cara O sea, pulsándolo como un parry Como en Dark Souls Haces el desvío, ¿vale? Si lo dejas pulsado Te lo des Salud Salud Se va a liar, ¿no? ¿Veis bien los títulos, verdad? Te digo una cosa El japonés me parece el idioma más bonito de escuchar Es increíble lo que me gusta el japonés No para estudiarlo, ¿vale? Porque Hay una zona de entrenamiento cerca del dojo Donde puedes profesionar tus habilidades ¿Vale? Te puedo matar a ti, ¿no? Pero es que el japonés se escucha tan bien Puedo ir despacito para que los diálogos suenen más reales Se dirige hacia las puertas ¿Puedo hablar con la gente? No, ¿no? Vale, el principal fuerte del apartado artístico de este juego Es lo cinematográfico que es Las bandas negras arriba y abajo Blanco y negro No poder interactuar con el escenario Simplemente vas fluyendo con él Me gusta, ¿eh? ¿Quién me está hablando este? ¡Caballas, almejas! ¿Qué es eso que tiene arriba? Ah ¿A vosotros no os gusta como suena el japonés? Suena tan noble, tío Suena tan... No sé No sé cuál es la palabra, ¿vale? Tendrás que moveros ciertos sujetos que encuentras en tu camino Para poder progresar Vale, ¿cómo lo hago? Eh, aquí me marcó algo, creo, ¿eh? ¿No? Me lo he inventado Ah, aquí, 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 aquí Sale marcado, ¿lo veis? Bien De nada Llegan las puertas Diario actualizado Anda, tenemos diario, habilidades Vale Ataques ligeros Ataques potentes Combinaciones básicas Diferentes tipos de habilidades Combos, etcétera, ¿no? Bloquear y desviar Mantener bloqueas Con un toque haces un desvío Contraataques Después de desviar Ok, ¿esto qué es? Movimiento de combate Moverte Rotación Estado de cansancio Ok Artefactos Quizás sean coleccionables El maestro Sanyuro nunca había interrumpido mi entrenamiento antes Pero hoy me he abandonado sin pensárselo dos veces ¿Qué es lo que le habrá dicho Morimitsu? ¿Para que se alarme tanto? ¿Y por qué no me habrá dejado mi sensei que la acompañe? Su hija Aiko cree que es algo serio y quiere que le sigamos No quiero defraudarla Aunque eso signifique ir en contra de las órdenes de su padre No hay ningún indicio de problemas en la aldea Parece un día cualquiera Salvo mi sensei Que no aparece ¿Cómo? No aparece por ninguna parte Quizás deberíamos ir a la puerta principal Y preguntar a los guardias Si el maestro Sanyuro abandonó la aldea Seguramente me regañe por no quedarme en el dojo tal y como ordenó Si está en peligro Debo ayudarle Vale, es importante escuchar todas las conversaciones que te vas encontrando Está este camino Pero también había otro Por aquí abajo Ah, no puedo ir, vale Porque es por abajo, ¿no? ¡Ladronzuelo! Corre, Hiroki Bueno Si lo hubiéramos Un regalito Nuevo coleccionable encontrado Uno de los artefactos Concha de Kayawase Una pieza de un jugo De un juego De emparejar conchas Siete sed de Kayawase Formó parte de la ceremonia de mis padres Estoy seguro de que eran de clase alta Había una pareja pintada Me pregunto si representarán a mis padres ¿Qué es lo que les está separando? Oh, la pieza que falta Mira que es coleccionable De este lugar Fíjate Ah, como viene por aquí Y no por el otro lado Eso está guay, ¿eh? Premia la exploración Y supongo que profundiza más En el logro del juego, ¿verdad? Visita los santuarios Para restaurar completo Tu resistencia y salud Y guardar tu progreso ¿Qué es lo que les está separando? No sé qué hablaban Pero mira qué bonitos los paisajes, ¿eh? Es que te engaña la vista Parece imagen real Lo bien hecho que está Cómo se mueven las hojas de los árboles La profundidad, la gente La victoria es de quien espera Medio hora más a su oponente Da liada, ¿no? Pero dame algo, ¿no? Dame un coleccionable, coño Qué bien hecho está todo, ¿verdad? ¿Por qué no había nada? Corre para muerte más rápido Pero correr durante el combate Bajará tu resistencia ¿Y cómo corro? Ah, con el círculo ¿Qué está pasando, coño? Vale, espérate Hay dos caminos, chicos Eh, coleccionable Let's go Flor de Sakura Sakuyahime Del cerezo en flor Aquella que otorga la vida Pero también es el kami De los volcanes Que destruye tan fácilmente Como crea Derribó los picos De Yatsugatake Por atravesarse más altos Que su propio monte Fuji Qué bonitas las leyendas Del folclore japonés, eh Qué país tan increíble Y cuánta historia tiene, tío ¡Bandidos! A nadie le extraña Que un niño esté corriendo Hacia los bandidos Ah, pero yo voy detrás Repelé el ataque Ok Venga, coño, que hay prisa, chicos He echado unas damas también, un ajedrez Esto hay uno de cadáveres, ¿eh? Ya te escuchamos, ¿quieres parar? Buah, se va a liar, ¿eh? Tiene cojones el chiquillo, ¿eh? Tiene cojones Se viene Pues partidote de la puta cara, ven aquí Soy un puto samurai Qué guapo, ¿no? Eh, pero sí, he desviado Sangre fresca me ha dado un logro Ha sido un poquito lamentable el combate, ¿eh? Ha sido un poquito lamentable He intentado desviar dos veces y las dos veces me ha salido mal El maestro Ha huido Qué fácil, ¿no? Apartas de mi camino Pero tú no Vale ¿Puedo ir por aquí? Sí que puedo, sí Y cómo exploro, ¿eh? Lo que exploro, chaval Escultura de ratón de campo El ratón es el símbolo de Okinuyushi El primer gobernante del mundo de los vivos Ikami del amor y el matrimonio Fue un humilde ratón Quien le dio cobijo Mientras trataba de superar las detalles pruebas de Susano Para casarse con la hija del señor de las tormentas La princesa Suseri Qué bonito, tío El lore Bueno, el lore de Japón El combate es un poco regulero, ¿eh? Por no decir fácil Está en medio, gilipollas Me acaban de matar El combate es fácil Me han rajado el cuello Espérate La escultura la mantengo, ¿no? Sí Bueno Siguiente Next Aquí hay algo ¿No? No Pues podría perfectamente haber algo ahí Señora ¿Aquí? ¡Oh! Es súper fácil desviar ataques, ¿eh? De nada Dame algo, ¿no? Dame algo, coño Dame dinero que te salva la vida Eh... A veces se te recompensará con una mejora Por derrotar a un enemigo O por realizar acciones específicas ¿Me la han dado, la mejora? ¿Cómo veo en mi inventario? Ni idea ¡Perro! ¡Me acabo de cargar a diez tíos! Te quiero callar ¡Me acabarás en Yomi! ¿Qué es Yomi? ¿Yomi es el lugar de donde vienen los bandidos? ¿O es el infierno? Ataque rotatorio Atrás, X Ah, vale Los ataques rotatorios te permitirán atacar rápidamente a un enemigo que esté detrás de ti Nice Eso está muy bien, ¿eh? Solo es un niño ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí No No hay más caminos por aquí Es por aquí entonces A veces falla Algunas cosas Pueden que recibir recompensas por interactuar con los aldeanos Que bonito el... Boshurikens obtenidos Boshurikens Ataque de largo alcance Los Boshurikens se pueden lanzar contra enemigos Uh ¿Con qué botón era? Vale Lánzalo, lánzalo ¿Me quedo sin Boshurikens? Sí, me quedo sin Boshurikens Oye, el chiquillo este es una máquina de matar, ¿no? Mi brazo ¿Aquí hay algo? No ¡Papá! Pues sí que igual hay algo aquí Lo que es No sé si es por aquí o por el otro lado No, los dos Los dos Dicemos Dicemos Si Tienes que Goy Del Coun ¿Yes? demands Oye Es un Disse Y No J Quería escuchar toda la conversación Pero dije, igual después de la conversación se van, ¿sabes? Entonces vamos a matarlos Nunca se sabe Escúchame, eh, espérate un momento, ¿no? Que vuelvo a estar dejando algo atrás Que hay como muchos caminos Imaginaos si el decorado de este juego Fuese a color, tío Coleccionable Kakute Me he dejado dos al principio, por lo que veo El anillo de la muerte es un arma ciertamente cruel Y poco común Pobre de aquel al que pilla desprevenido Pues sus pinchos escondidos pueden incapacitar O incluso cegar al enemigo más poderoso Eso es como una especie de puño americano, ¿no? Me imagino que te lo pones un anillo aquí Y al pegar, pues los pinchos, ¿sabes? Al ojo Qué fuerte Empujame Cuando van a enviar el Shogun Dios Qué guapo Pero qué desastre están haciendo, ¿no? Cómo recargo Los dardos, tío Oye, soy una máquina de matar, hermano Ciertamente Esperaba una profundidad mayor en el combate Pero por lo que estoy viendo es Desvío, ataco Desvío, ataco Zonas secretas Mantente alerta Puede que encuentres rutas y zonas secretas Hasta objetos colisionables o santuarios Resistencia aumentada Luego lo he desbloqueado Esto me vendrá bien Las mejores resistencias aumentan de manera permanente Tu resistencia máxima Aquí hay algo Coño ¿Cómo era el giro? Ah, sí Vale Vale Vale, tengo dos dardos, ¿no? Dímete Boruken aumentado Tengo un caballo ¿Por aquí no hay nada? Loco, estoy matando a todo el ejército enemigo yo Venid aquí Buah, qué malo he hecho Podéis abrir, ¿eh? Despejado It's clear Están retirando Gracias Sensei ¿De qué? He matado a 50 tíos Yo solo Sensei, ¿de qué? Vale Bandidos Así que esta es la razón por la que Sensei se marchó del dojo con tanta prisa Pero yo también puedo luchar Me debería haber llevado con él Le demostraré de lo que soy capaz Primero ayudando a mis amigos y vecinos Y después me uniré a él para luchar contra estos sádicos invasores Demasiada muerte Demasiada destrucción Hay docenas de estos saqueadores Pero sigue sin haber ni rastro del maestro Sanjuro Debo llegar a las afueras y buscarle Tal y como le prometió a Aiko Le prometí a Aiko Puedo defenderme Pero espero que ella se haya escondido Ya es injuria suficiente el desobedecer al Sensei Pero si llegara a pasar algo a ella Sal de ahí, pelotudo Soy una máquina de matar Es increíble Ole Resistencia aumentada ¿Aquí qué hay? Joder, me he hecho coger cosas Grabado de Izanami Joder, qué turbio Es Izanami La amada de Izanagi El creador Yomi la reclamó cuando murió Mientras daba a luz Aunque trató de recuperarla Izanagi llegó demasiado tarde Pues ella ya había consumido la comida de Yomi Y se había aunado con la tierra de los muertos En una monstruosa visión Me faltaron dos coleccionables Supongo que al principio ¿Sabes? Que no presta atención Oye, pero el juego me está gustando Quiero seguir jugando A pesar de que ya veo ciertos fallos En el combate sobre todo Quiero seguir Me está gustando mucho la historia ¿Atrás de qué? Bien dicho, coño Boshurukens obtenidos Hay muchos santuarios, ¿eh? Míralo Es un pro, ¿eh? Lo que igual la lanza no es la mejor arma Hostias Voy a morir Voy a morir Voy a morir No puedo hacerle daño Joder No consigo pegarle, ¿eh? Bueno, espérate Se acabó la guardería El ogro desbloqueado Le he pegado con los shurikens Porque con el espada no podía El maestro Es un pro, el maestro Díselo, rey Ha matado al maestro Aquí tiene que morir alguien Jujo Indi Díselo, rey Se ha ido el tipo Se ha ido el tipo Y ahora que seamos como guardianes de la aldea Y juramos venganza, seguro Trek to Jomi Qué guapo, ¿no? Y qué guapo, ¿no? No sé si me gusta No sé si me gusta Y qué guapo No sé si me gusta Como fuese Y no sé si me gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No es un poco raro que la líder de la aldea sea una mujer? Lo digo por la época. No sé cómo iba el tema. No te fallaré, sensei. Esemos nosotros, ¿no? ¿Qué pintaza tiene el juego? Es corto, por cierto. Creo que dura entre 4 y 5 horas. Es un juego bastante corto. Gracias. 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 Parece que me había olvidado de jugar. Eh, hay algo aquí. Resistencia aumentada. Vale, eh... El diario. Han sitiado a nuestros vecinos de Kawikawamura. Aiko no tiene ninguna duda de que nosotros seremos los siguientes. Y yo tampoco. Morimitsu y otros 5 compañeros samuráis han ido a ayudar a los supervivientes y tratar de dar casa al caudillo responsable de esto antes de que nos ataque. Aún así, sufrimos una emboscada. Se llevarán a mis hombres y tengo que luchar solo. No importa. Los encontraré y liberaré. Con dos cojones, coño. Con tu polla. Imaginaos si el juego estuviera a color. Qué bonito sería. Aunque así me gustan, ¿no? Tengo que pegarle, ¿verdad? ¿No? Dale, dale. Tú puedes. No entiendo. ¿Tocas a lo pulsado? Ah, empujar. Perdón, soy imbécil. ¿Por aquí no hay nada? ¿Por aquí? Buscando constantemente son las secretas, eh. ¿Por aquí? No. No. Vale, pero lo voy a dejar aquí, chicos. Está bastante bien, eh. Como primer episodio. ¿Queréis que hagamos una serie? ¿Terminamos el juego? Yo creo que renta, ¿no? Es un juego muy bonito, eh. Límite de munición alcanzado. Vámonos. Ah, esto es para... Si tiro un dardo de estos. Supongo que ahí lo recargo. Trecto Yomi. Bastante bien. Me ha sorprendido mucho. Quizá al combate le falta un poco de profundidad. Lo cual no está tampoco tan mal. Porque parece que se centra más en lo cinematográfico, en lo narrativo. ¿Vale? Es una experiencia más visual. Pero quiero terminármela. Me ha enganchado. Me ha enganchado de verdad. Quiero continuar. Si queréis también serie. Decídmelo. Dejadme un buen like. ¿Vale? Decídmelo saber. Y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado. Dejad un buen like. Chao. 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 Chao.